Un volcán en erupción El vandalismo y el terrorismo En eso está convertido Colombia tras los planes del gobierno de Iván Duque De imponer una reforma tributaria que volvería de lleno a la clase media del país Más de 20 muertos y alrededor de mil heridos son las cifras que acompañan la semana de manifestaciones Que han cimbrado calles y avenidas en diferentes ciudades El paro está indefinido hasta el momento Hasta que ya la reforma tributaria caiga porque no nos sirve Que vamos a conciliar, que vamos a cambiar la ciudad Nos tiene que caer Hay víctimas en ambos lados Cientos de civiles y policías se encuentran entre ellas También daños graves en la vía pública Casas y negocios que han sido saqueados por vándalos que disfrazan la delincuencia con la máscara de la justicia La reforma pretendía imponer nuevos impuestos a la gasolina A los servicios funerarios y a los servicios públicos También a aquellas personas cuyos ingresos mensuales superaran el equivalente a los 14 mil pesos Y a los pensionados que recibieran más de 20 mil El gobierno de Duque mencionaba también un plan de austeridad estatal Aunque de ese curiosamente no había tantos detalles Hasta que el señor Duque nos quiera escuchar y hasta que baje la reforma tributaria Hasta que la acabe, no que haga modificaciones, hasta que la acabe La presión social y mediática provocó la renuncia del secretario de Hacienda Alberto Carrasquilla E hizo que el gobierno colombiano metiera reversa Y bajara el proyecto que levantó tanta ámpula Le solicito al Congreso de la República El retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda Y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto Fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera Retirar la propuesta no calmó del todo las manifestaciones En el aire aún queda la indignación por la violenta represión a las marchas Y la desconfianza generalizada en un gobierno que como otros tantos Es señalado por tener en la mentira su principal fundamento Raciel Cruz Alasar Azteca Noticias Azteca Noticias